Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Eres un besito maunaki, pura flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki. Y no le bajen, el puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry. My nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija boy. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. Who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 tachi-taki. But work and keep it tight everyday. And I, I, I know you need a taste. And now, ooh, you finally love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl when I run. But keep moving till the sun come up. Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta I can try, but I know what to stop me What my tacky-tacky wants, get my tacky-tacky get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky, tacky-tacky rumba I am music, I am flows Tacky-tacky, tacky-tacky